Esta es una propuesta que surge de nosotros hace un tiempo ya que venimos trabajando con esta asociación de productores del Valle de Trasla Sierra. Son aproximadamente 25 productores apícolas y con ellos hemos trabajado proyectos de extensión relacionados al estatus sanitario de sus apiarios. Y bueno, a raíz de esa vinculación que tenemos, nos proponen este trabajo en conjunto con la universidad para la creación de una escuela de apicultura en la localidad de Villa Dolores como sede del Valle de Trasla Sierra principalmente con el objetivo de formar a nuevos emprendedores así como muy destinados a egresados de escuelas técnicas agropecuarias con una intención de que no solamente se incorporen nuevas personas a la actividad apícola, jóvenes sino que también promover el arraigo de estas personas en el lugar y favorecer un crecimiento de la actividad apícola en un enclave donde ambientalmente tiene muchos beneficios por ser una zona donde todavía hay monte nativo, donde hay ciertas características que favorecen a la producción apícola con el plus de que esta asociación, además de estos vínculos que tenemos por proyecto de extensión también hemos participado con ellos en presentación de proyectos para darle valor agregado a su producción específicamente nosotros participamos en uno de hidromiel la asociación tiene un edificio en comodato que le cedió el gobierno provincial donde tienen la sala de extracción y fraccionamiento de miel la miel la venden en el mercado interno directamente fraccionada y también producen, elaboran productos a partir del propóleo que es una resina que las abejas elaboran y hidromiel, también que venden en forma fraccionada o venden en barriles para cervecerías y otros tipos de lugares para incorporar este producto que fue la primera bebida alcohólica de la humanidad la hidromiel la idea es esa, trabajar en forma conjunta especialmente desde la apicultura con los apicultores muchos de ellos son profesionales, docentes de escuela media técnicos apícolas y bueno, hemos convocado docentes de la Universidad del Mar del Plata de la UBA, de la Universidad del Litoral y bueno, se formó un grupo docente que la idea es que la escuela dure un año con actividades presenciales y algunas virtuales pero con un fuerte enclave, digamos, en las actividades prácticas que se van a llevar adelante en los apiarios de los mismos productores de la asociación Si bien este proyecto ingresó recientemente en el Consejo Superior ¿Ustedes qué plazos manejan para ya iniciar la actividad en la escuela? Y bueno, los trámites por ahí nos superan en cuanto a los tiempos la idea era empezar en este marzo 2022 pero bueno, hay muchas cosas que todavía resolver y acordar de hecho, el financiamiento está propuesto que sea a partir del Ministerio de Agricultura de la provincia, el Ministerio de Empleo, de la Nación digamos, hemos entablado conversación con varias organizaciones e instituciones para entre todos aportar un poco a la concreción de la escuela y bueno, la universidad no solo aportaría la parte docente y de investigación volcada al sector sino también la certificación de esta capacitación ¿Lo primero sería una firma de convenio? Claro, lo primero está en marcha la firma del convenio en marco y ya estamos trabajando, obviamente, ya hace rato digamos, en el protocolo específico donde todo esto que hablamos de la letra chica del trabajo está ahí plasmado ¡Gracias!